Música Otro de los talleres que se estuvo llevando adelante durante el 2016 en la Universidad Nacional de Río Cuarto es el taller Mascaradas. Sin dudas, y me hago cargo de lo que digo, uno de los más innovadores que hubo en el 2016 desde la universidad. Estamos con el profesor que estuvo a cargo de este taller, con Gabriel Escudero. Bienvenido. Buenos días. ¿Qué buena idea esto de hacer estas máscaras? Sí, el proyecto nace de la idea del arte como transformación social, ¿no? Y abrir un espacio donde se pueda hacer la construcción de máscaras, esto de ponerse una máscara y ser uno, pero a la vez ser otro, y proyectarse a través de esa máscara, bueno, es que se abre el taller, ¿no? ¿Cómo fue la respuesta de los alumnos? Porque digo, quizás hay reticencias o prejuicios para sumarse a este taller. ¿Cómo fue el recibimiento por parte de los alumnos? Bueno, el taller funciona desde 18 a 21, dos días, miércoles y jueves, en el aula de arte. En realidad, la primera expectativa que uno tiene cuando llega a un espacio nuevo, ¿no? Porque es un espacio que se abre y es nuevo y hay que inaugurarlo, se hizo una comunión y se trabajó en forma cooperativa. Creo que las cuestiones artesanales y de mucha manualidad hacen que uno, a partir de vincularse con el material, necesita la sociabilización para poder hacer la construcción artística, ¿no? Y este discurso estético de la máscara. Y, por supuesto, que nosotros estamos viendo todo el tiempo rostros. Entonces, esto de poder proyectarse en una imagen simbólica de la máscara lleva a una comunión en el grupo. ¿Qué es lo que hay que rescatar en sí del grupo? Que es muy heterogéneo y gente que no ha venido nunca a la facultad, alumnos de la facultad, gente que sabe dónde está la facultad y que ha venido, gente que es alumna de otras escuelas, que también ha venido y que me parece que esto de la diversidad es lo que permite esta construcción estética. Que, en realidad, la máscara es una excusa o toda actividad artística es una excusa y que sirve el arte para la transformación social, ¿no? Esa heterogeneidad es lo que le aporta riqueza, ¿no? A este producto final que ustedes ahora están exhibiendo en la biblioteca. Hasta mañana, me decís, que es la muestra. Sí, la apertura de la muestra fue el día 24 del mes pasado y ya mañana se levanta la muestra y dejamos el espacio contenido de energía, ¿no? Porque son 18 máscaras y dos cabezones que hemos estado trabajando una técnica tomada de un rescate de las máscaras del Carnaval de Barranquilla que se hace un molde con arcilla y se hace un molde en positivo con papel y después se hace un proceso de estuque, bueno, de pintura, es un proceso bien artesanal. Mucho trabajo. Mucho trabajo de manualidad y mucho trabajo de investigación y de forma cooperativa porque esto es de acercarse a los materiales y nuevo material y esto, como decís vos, inaugurar un espacio de innovación como es un taller de máscara, nos permite a través de la diversidad poder conjugarnos en una forma colectiva. Y esto, Gabriel, de alguna manera también está en sintonía con este espacio del Carnaval que poco a poco va ganando en Río Cuarto. Sí, la idea de poder vincularnos también con algunas organizaciones o con personas vinculadas a las organizaciones que participan del Carnaval pudiendo aportar y también poder recibir de esta construcción del Carnaval que esto de la transformación, de la renovación y de poder liberar como canal expresivo en una fiesta popular, porque es una fiesta popular el Carnaval que nos permite igualarnos a todos. Igualarnos a todos en esto de la posibilidad de poder jugar con agua, poder jugar con espumas. No hay niveles, sino que es horizontal. Y me parece que esta de poder hacer un rescate de nuestro Carnaval y de algunas otras fiestas populares también, porque en el taller cabe decir que tenemos gente de muchas provincias, así es que tenemos a una de nuestras compañeras del taller, que es Rocío, que es de la provincia de Jujuy, que nos ha estado contando y nos ha estado compartiendo sus experiencias y su cultura, la cultura de vida del norte. Vaya, si hay fiestas populares por el norte, ¿no? Fiestas populares, incluso con su generosidad ha podido compartir la chicha, que es una bebida ancestral, ¿no? ¿Mientras trabajaban tomaban chicha? Mientras trabajábamos, una de las ocasiones... ¡Qué buen estímulo ese para trabajar! Con su generosidad, Rocío ha estado aportando, Fernando, también de la provincia de Formosa, desde su fiesta popular y su conocimiento de la cultura, ¿no? Porque todos somos cultura, todos somos portadores de cultura y esto de poder vincularse con el otro y poder transmitirlo, ¿no? Hace que uno pueda seguir manteniendo la cultura viva. Este entusiasmo que vos transmitís cuando hablás con el amor que trabajan, ¿no? Y cómo ponen tanto de sí en estas máscaras, trasciende e imagino que esto es solo el comienzo. Esto es solo el comienzo, el taller sigue el año que viene. Por supuesto, proyectando desde lo sensible primero y desde la experiencia con el material después, porque primero está la parte emocional, ¿no? De cada uno de los participantes del taller. Yo les digo compañeros, porque somos compañeros en esto de Aprender, creo en la horizontalidad, ¿no? Esto del ida y vuelta en el aprendizaje. Y me parece que esto sigue y vamos a ver el año que viene un amplio despliegue, sobre todo desde lo emocional, desde lo individual y sí poniendo en el eje esto del arte como herramienta de transformación social. Esto de poder vincularme con el otro y esto que estoy haciendo, que es una máscara en este caso, que es la excusa para acercarme al otro, que ese otro soy yo, para poder vincularme y para poder seguir construyendo cultura. De eso se trata el arte, ¿no? De poner el alma en lo que uno hace, compartirlo, ¿no? Y aceptar al que está al lado como parte de uno también. Celebramos que haya estos espacios en la universidad y les recordamos a la gente que estos talleres no son, como decía Gabriel, exclusivos para comunidad universitaria, sino para todas las personas de la sociedad, de Río Cuarto, del Sur, de Córdoba, que quieran participar, que se animen a incursionar en estos espacios nuevos que propone la universidad. Y decir una cosa más, la UNI y todos los espacios son de todos, y todos hacemos el espacio. Entonces, esto que decimos de acercarnos, es genial. Bueno, gracias, Gabriel. Muchas gracias y felicitaciones por el trabajo de 2016. Muy amable, gracias.